Piedra, quisiera preguntarle, bueno, pues, ¿cuál fue la disposición que usted encontró en el Ejército antes de este tipo de comunicaciones? Pues precisamente para que tuvieran que darse dos cartas para informar sobre este tipo de procedimientos, razón por la que familiares, expertos mantienen la idea de que, bueno, pues es una investigación de cúpula y de acuerdos. Es parte de lo que se ha mencionado por este tipo de situaciones que se han dado en torno a cómo se está juzgando o el procedimiento que se está tomando para juzgar a militares en este caso de Ayotzinapa. ¿Hubo resistencias en este sentido, por lo cual usted tuvo que haberse obligado a enviar estas dos cartas al general secretario? ¿O cómo estuvo la situación en el tema de las órdenes de aprehensión? ¿Por qué informarlas si ya había una instrucción que pues tendría que seguirse de abrir el tema de la investigación y de acatar lo que se estuviera haciendo en torno a este caso? Ya lo he explicado, lo vuelvo a describir. Hicimos el compromiso de conocer toda la verdad sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala e iniciamos los trabajos con este propósito. Son tres actividades, tres tareas. Primero, saber bien qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, qué pasó con los jóvenes. Segundo, por qué inventaron hechos e incluso llevaron a cabo actos de tortura para elaborar lo que se conoce como la verdad histórica, que ya está demostrado que no obedece a la realidad. Querían darle un carpetazo al asunto, inventaron los hechos ocurridos. Y lo tercero, lo más importante, es conocer el paradero de los jóvenes, encontrar a los jóvenes. Entonces, ahí vamos avanzando en la investigación. Como se estaban deteniendo a personas, se estaba investigando, se estaba avanzando, pero lentamente, muy lentamente, le pedí a Alejandro Encinas el año pasado, desde el principio, que continuara la investigación, las búsquedas, seguir hablando con testigos protegidos, indagando, porque lo de la verdad histórica llevó a que algunos que habían participado o no, que fueron torturados, obtuvieran su libertad. Y a partir de ahí se concertó una especie de pacto de silencio, se enredó, porque lo que buscaban era que nunca se supiera lo que había sucedido y quiénes eran los responsables. Entonces, Encinas me presenta un primer informe y vienen nombres de posibles responsables, algunos detenidos, otros no. Por ejemplo, en ese informe, venía como responsable el procurador de ese entonces, Murillo Karan, y venían como cinco o seis militares en ese primer informe. En general, como veinte, que había que solicitar las órdenes de aprehensión. De manera extraña, había pasado mucho tiempo, el procurador, por ejemplo, que ya había asumido su responsabilidad, había pasado muchísimo tiempo, después de que él había declarado ese dominio público, su responsabilidad en el proceso de investigación. Entonces, nos reunimos una vez que tenemos el reporte, porque habíamos llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte, con el fiscal, de que este era un asunto de Estado y que teníamos que ir a fondo y ayudarnos para conocer la verdad y hacer justicia. Entonces, cuando me entregan el informe, el primer reporte, los llamamos, nos reunimos y aquí está, les informo, este reporte de la comisión que se creó con ese propósito, el reporte que entregó Alejandro Encinas. Trabajen para que se consoliden las averiguaciones con pruebas y, de ser el caso, que se soliciten las órdenes de aprehensión. Ahí pasó algo muy raro. Hubo una rebelión en la fiscalía general y en la fiscalía especial y se negaron. Esto el fiscal especial lo acaba de decir, lo reconoce. Que no podía hacer en 24 horas lo que es, porque podía haber un riesgo ahí. Sí, sí, sí. Pero es muy raro, porque también la del Gey, una señora me dijo a mí que necesitaban 90 días. Imagínense ustedes con la red que yo considero de complicidades, llegaba hasta la fiscalía, e inclusive la red de complicidades que llegaba a la fiscalía especial, pues iban a fugar todos. No íbamos a detener nada, a nadie. Y actuando de manera precavida, pues uno supone de que pueden estar apostando, porque también ya este asunto lo tiene como bandera el Bloque Conservador y la OEA y este organismo de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la dirigió Álvarez y Casa y que sigue teniendo mucha influencia en todos estos grupos. Entonces, ¿qué sucedió? que hay una rebelión y se queda el fiscal con dos, tres ayudantes, ministerios públicos, elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión y renuncian ministerios públicos. Entonces, me llamó mucho la atención para dinamitar la decisión de actuar quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más, pensando porque no nos conocen o piensan que somos iguales de que de esa manera íbamos a dar marcha atrás de que no íbamos a actuar porque no íbamos a querer tener un problema con el Ejército. ¿Se hubiera tenido, presidente? ¿Sí se hubiera dado? No, no, porque el Ejército y sus mandos actúan con lealtad y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nunca voy a dar una orden para reprimir al pueblo, pero sí doy órdenes para que se haga realidad la justicia. Espérame, porque es interesante el tema. Entonces, renuncian, se van hasta los de Interamericana en protesta, no todos, se fueron como dos, se quedaron dos, pero se fueron los demás entre los que se fue. esta señora que me dijo que por qué no esperábamos 90 días. No, esa se quedó, no, es otra señora. Por eso yo lo lamento mucho, porque esto no es un asunto personal, pero estaba el procurador Murillo Cara como si nada y todos tranquilos. Entonces, se actúa, también argumentaban que no estaban sólidas las investigaciones, tan sólidas que los abogados que los defienden no han podido liberarlos, aún cuando tienen buenas influencias. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad y que además no se puede juzgar a una institución como el Ejército fundamental para el fortalecimiento del Estado Nacional fundamental para mantener nuestra independencia, nuestra soberanía. No se puede socavar una institución como el Ejército sólo por el mal comportamiento de uno, dos, cinco, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, cien de sus miembros el error que cometieron en su momento cuando fabricaron la llamada verdad histórica fue querer ocultar las cosas, nosotros no ocultamos nada, al contrario, si se habla con la verdad en vez de afectarse en una institución, porque a lo mejor por eso actuaron de esa forma o bajo ese supuesto se fortalecen las instituciones, no se debilitan cuando se actúa con rectitud, con integridad. Además, no es condenar a nadie, no es un juicio sumario es presentar pruebas que los que defienden a los militares detenidos y a los civiles detenidos puedan defender a sus representados, eso es la justicia. Entonces, se llevó a cabo eso primero y luego se continuó la investigación y se amplió a otros militares. Los 16 son los mismos de las órdenes de aprehensión que se cancelaron cuando estaba Gómez Trejo y después se reactivaron cuando estaba Rosendo Gómez. No sé si son exactamente los mismos, pero sí todos los que se consideran que han participado de manera directa o indirecta son presuntos responsables. Por ejemplo, hay un general que en ese entonces era coronel y antes de Ayotzinapa, antes de septiembre, un mes o dos meses antes, hay unas grabaciones que hace la DEA en donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel, creo que Nieto, pero no había sucedido lo de Ayotzinapa. Entonces, como usted en las grabaciones y además nosotros no queremos ser rehenes de ningún gobierno extranjero. Yo recuerdo que cuando lo de Ayotzinapa en campaña la señora Clinton, que era la secretaria del Departamento de Estado, señaló, dijo que si llegaba a la presencia, no, que si ella fuese autoridad mexicana no descansaría hasta encontrar a los jóvenes. O sea, cuando ella habla de esa manera es porque posiblemente tenían ellos información. Entonces, cuando se empieza a hablar de que habían estas grabaciones de la DEA, yo hablé con la vicepresidenta Kamala bajar para que nos enviaran todo lo que tenían. Y sí, nos enviaron grabaciones. También estos abogados y asesores, los que parece que no quisieran que se aclarara nada y que al final resultáramos nosotros responsables, también como encubridores, como si fuese la elaboración de una nueva verdad histórica, porque así son de perversos. Decían, es que no está completa la información de los discos, porque no son seriales, está el disco uno, el dos, el tres, pero luego mandaron el seis y el siete. ¿Y dónde está el cuatro? ¿Y en dónde está el cinco? Entonces, ordené que se volviera a solicitar por escrito y nos contestaron que ya no tenían por escrito más. Es algo parecido a lo de la solicitud que supuestamente no ha entregado el Ejército, cuando por escrito se entregó toda la información que se tiene. sin embargo, ahora es sostener de que no ha entregado la información el Ejército. en ningún país del mundo hay 120 detenidos y autoridades del más alto nivel y militares del más alto rango en ningún país del mundo y no terminamos todavía. Y de una vez les digo a los adversarios, y no es por ellos, sino por los papás, ahora se molestaron mucho los asesores y los abogados porque yo quiero tener una información directa, por eso lo estoy planteando aquí con los padres porque no sé qué les dicen los intermediarios. Ya no quiere que haya intermediarios en esta zona. No, que vengan, pero lo que les dije es que les íbamos a entregar a cada padre, a cada madre el informe de manera directa. ¿Y saben qué pasó? Cuando quedé que iba yo a entregar todo porque me hicieron una solicitud por escrito y que les íbamos a contestar por escrito y todo el expediente, las grabaciones, todos los documentos, un informe de la Secretaría de la Defensa, una relatoría. ¿Saben qué pasó? No quisieron recibir la información y por eso la subimos. Está en las redes. porque no queremos manipulación. Es más conveniente para todos la transparencia, no ocultar nada, absolutamente. Presidente, justo sobre el tema de los materiales que Gómez Trejo pudo revisar, o sea, de acuerdo a las declaraciones también que ha ofrecido, que pudo revisar yendo a Estados Unidos porque fue así que tenía que ir a revisarlos directamente allá. Asegura que una de las cosas que encontró es que desde el Ejército, lo que él informa, se vendían armas, capacitaban incluso a delincuentes y recibían dinero. Quisiera preguntar también si el general pudiera dar respuesta o usted como comandante supremo. Hay dos elementos a los que apuntan tanto integrantes del GIE como la unidad, que es un poco lo que usted acaba de mencionar, que es a los estudiantes los estaban monitoreando desde el Ejército desde tiempo antes de los hechos y sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de drogas, pero también con el tema de estas protestas que hacen los jóvenes, sobre todo cuando son normalistas. También lo que apuntan es que hay información del Centro Regional de Fusión de Inteligencia, el CERFI, de Iguala. Uno de los argumentos que ha dado el Ejército es que ellos superaban desde 2015. Sin embargo, estos expertos encontraron algunos elementos también de que en realidad se operaba desde 2014 y también investigadores cuando entraron a la 35 Zona Militar en Chilpancingo encontraron que un documento que indicaba una investigación interna del Ejército sobre Iguala que no se compartió ni con la unidad ni con la COVAJ. Y también qué es lo que sucede con toda esa información que es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el Ejército se resiste. Son conjeturas. Siempre ya ven cómo soy. Digo lo que pienso. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten… Son las que le están pidiendo al Ejército porque son las que encontraron ellos al poder entrar en… Bueno, si las encontraron, pues a ver que las den a conocer. Porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. Y no hay más que lo que dice el Ejército sobre eso. Hasta ahora no se ha encontrado más. que diga no hay más y se le cree. No se ha encontrado más y todo es puras conjeturas. Por eso no les tengo confianza a asesores y a… Los investigadores. Sí, son además muy conservadores. No le hace que no les guste a nuestros adversarios la forma como me expreso o digo las cosas. Pero tienen actitudes muy responsables, mucho muy responsables. y estamos nosotros haciendo la investigación y jamás vamos a ocultar los hechos, jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales. Estos que están muy activos ahora, cuando Calderón declaró la guerra, porque son de la misma corriente del pensamiento de Calderón, este Álvarez y Casa es filopanista, conservador. Me consta, estábamos protestando porque nos habían robado la presidencia cuando impusieron a Calderón y él estaba como presidente de derechos humanos en la Ciudad de México y estaba recomendando que nos desalojaran de derechos humanos. Es que se disfrazan de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, bueno, de intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todos los aparatos de inteligencia que tiene el Ejército, ¿sí sería creíble que entonces no supieran sobre los movimientos tanto de los grupos del crimen como de los propios estudiantes que supieran a dónde van? Todo lo que se ha logrado ha sido porque han habido informes del Ejército, de Marina. Incluso ya usted lo adelantaba, Ángela Huitrago del GIEI, que fue de las últimas que dos, afirma en una entrevista a proceso que al Ejército se le debería de investigar por desobediencia, obstrucción y ocultamiento por no entregar toda la información. Un poco, bueno, ya usted adelantaba el asunto sobre que no es real lo que ellos están informando, pero entonces… No es real, no es real. ¿Por qué lo dirían? ¿Mande? ¿Por qué lo dirían si hicieron la investigación y esa era su tarea, Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos. Y una cosa es lo que le dicen a Proceso y a Carmen Aristegui y otra cosa es la realidad y ya basta de estar administrando el dolor de la gente porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando. Hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras, de eso no hay duda y aunque hayan participado autoridades locales y policías municipales, es el Estado, de eso no hay duda. Lo otro, el Ejército, a ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales y con la delincuencia, con el contubernio, con la asociación delictuosa entre autoridades locales policías municipales, esa es mi hipótesis, y la delincuencia que dominaba esa región, que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa, a que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes. No, no. Y como me gusta decir las cosas claras, vamos a seguir investigando y si es como ellos sostienen y yo estoy equivocado lo voy a reconocer porque lo que estimo más importante en mi vida es actuar con honestidad, no soy un falsario, pero hasta ahora lo que tenemos investigado me lleva a eso y también para los padres estoy en el compromiso de que antes de que termine voy a cumplir dando a conocer lo que sucedió y castigando a los responsables que no haya impunidad y lo más importante, el no dejar de buscar a los jóvenes. Y finalmente, presidente, sobre este mismo tema y para terminar también, usted menciona que no es la institución en general, pueden ser uno, tres, cien elementos los que pueden estar cometiendo irregularidades, pero entonces ahí que falló la cabeza, en ese caso es el general que estaba en ese momento cuando Peña Nieto sin fuegos. ¿Falló eso? También falla el propio presidente porque pone a cabeza a alguien que no se da cuenta de que esos elementos cometen irregularidades. falló Calderón y ustedes no dicen nada que puso de secretario de Seguridad a García Luna. O sea, están callados todos los medios con honrosas excepciones. silencio. Y por eso tiene que haber silencio también con lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa desde la presidencia, desde también como comandante de la Comunidad en ese entonces Peña. Esto es distinto. Calderón convirtió a García Luna en su brazo derecho y García Luna actuaba y tenía relación con las bandas de narcotraficantes. O sea, no es lo mismo. No estoy quitándole responsabilidad a nadie. Lo que quiero es que seamos objetivos y que nos apeguemos a la verdad. O sea, porque yo fui, son cosas distintas, yo fui desaforado como jefe de gobierno. ¿Qué hicieron conmigo? Se supone, porque ni fue cierto, de que unos funcionarios de un fideicomiso de Santa Fe, que ando tratando de acordarme cómo se llamaba ese fideicomiso, que lo creó Manuel Camacho, el fideicomiso de Santa Fe. No, Servimet, Servimet, Servimet. Ese fideicomiso era el encargado de manejar todo lo que era uso de suelo en Santa Fe, el Servimet, y abrieron una calle para comunicar al hospital ABC el que se sentía dueño de esos terrenos que también había detrás mucha corrupción. Presentó un amparo en contra de Servimet, porque en esos tiempos ese era otro gran negocio, otro botín de que inventaban de que les habían expropiado sus predios, los predios ni siquiera eran de ellos, eso fue lo del paraje San Juan, que hicieron escrituras falsas, no existía el predio, todo esto en contubernio con jueces, con notarios públicos, y obligaban al gobierno a pagar una indemnización, un juez federal, incluso la Suprema Corte. A mí me querían en una ocasión condenar a pagar mil ochocientos diez millones de pesos por un terreno que se había expropiado en la época de Salinas que se llama el paraje San Juan, que ya está poblado, habitado, pero ahí cierro el paréntesis. En el caso que me ocupa, estos de Servimet quieren abrir el camino y el supuesto dueño presenta un amparo y no siguieron construyendo el camino. Sin embargo, el dueño presentó una denuncia en contra de los que no habían supuestamente cumplido la orden de acatar el amparo. como yo era el jefe de gobierno, fíjense, terminaron culpándome a mí, así como se los estoy planteando, que yo ni sabía y eso fue lo que utilizaron para destituirme como jefe de gobierno. La fiscalía, en ese entonces procuraduría, el señor procurador tuvo que renunciar, Maceo de la concha, el nieto de Mariano Azuela, que era presidente de la corte, todos los ministros de la corte, Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, Fox, desde luego, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato al 2006. Entonces, si lo que hace un funcionario, si comete un delito un funcionario, es responsabilidad del presidente, es responsabilidad, en este caso, del jefe de gobierno. Entonces, sí, hay que ver, bueno, les decía yo, el caso del militar, este último que se detuvo, que es general, pues está acusado, por lo que tú planteas, por supuesta vinculación con el crimen organizado, pero no en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. No, pero pues fue generando todo el escenario de situaciones. Claro, pero la acusación directa es porque un mes o dos meses antes, de acuerdo a esta grabación de la DEA, aparece que un delincuente dice que contaban con el apoyo de este coronel.